¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Jan Laporta ha avisado de que en el próximo verano habrá una gran revolución en la plantilla del Barcelona. Jugadores como Ferran Torres y Ansu Fati van a ser traspasados. Y por supuesto habrá fichajes de grandes cracks que acaban contrato con sus respectivos clubes. ¡Atención! Noticia bomba desde Francia. Una fuente gala de las más importantes acaba de informar que el Barcelona está preparando el golpe del siglo para el próximo mercado veraniego. Y es el siguiente. Cerrar el fichaje de la estrella de Real Madrid del delantero francés Karim Benzema. La misma fuente asegura que el Barça venderá al delantero polaco Robert Lewandowski al PSG por 60 millones de euros. Y a cambio cerraría los fichajes de Lionel Messi y Karim Benzema totalmente gratis. Ya que como sabemos Messi y Benzema acaban contrato en junio de este mismo año. Y la misma fuente va a más. Afirma que de esta manera no solamente el club blaugrana va a tener a los dos mejores jugadores del mundo totalmente gratis. Sino también devolvería el gran golpe al eterno rival el Real Madrid por el fichaje que hizo el club blanco en su momento de Luis Figo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.